Bueno, Pato, recién veíamos al grupo de trabajo, la maquinaria en este caso también, que está haciendo los trabajos en pista, y algunas modificaciones para este año para el circuito. Sí, mira, como te explicaba Luca, lo que era el VIP, que son las lomas esas donde está la maquinita ahora, eso no es más VIP, el VIP es donde estamos parados nosotros, se modifica para público general, donde pueden ver allá la tarima esa que hay ahí, la parte más alta se va a hacer una alcantarilla similar a la que está acá atrás nuestro, para que ingrese el público a todo lo que va a hacer ese sector que antes era VIP, son las modificaciones que se van a ejecutar. ¿Esto permite que haya mayor cantidad de gente? Mayor cantidad de gente y que la gente pueda apreciar mejor la alargada, gran parte del circuito, esas lomas se ven espectacular, casi el 90% de la pista. El año, claro, veíamos el año pasado, me acuerdo, donde se concentraba la mayor cantidad de gente, bueno, distribuir esa gente en ese lugar, en todo ese sector, todo ese sector va a ser público general. O sea que la parte, digamos VIP, sería en este sector también muy próximo a lo que es la alargada. Claro, detrás del partidor creo que se arma acá una especie de, una cosa alta, donde va a estar la parte VIP y lo que es el paddock, también van a tener ahí una doble cabina, donde va a poder mucha, o sea la gente VIP, la entrada VIP va a estar acá atrás y en aquella parte. ¿Cuáles son los trabajos que están realizando en estos momentos en la pista? Porque nos comentaba también Luca que alguna modificación pequeña se puede realizar. Sí, o sea... ¿Cuáles son los pedidos que ha hecho la empresa más seguro? No, pedidos ninguno, haciendo la limpieza que quedó el año pasado, bueno, sacando toda la basura, viste, con el agua, el viento, levantó una cantidad de astillitas y bueno, se está levantando todo y dejando todo lo más prolijo posible. ¿Cuándo llegaría la estructura como para empezar a ya poner en condiciones el circuito? Calculo que ahora el 20, porque un pedido que hizo Luca fue eso, de agilizar ese tema para que no llegue a último momento, como fue el año pasado, que fue bastante complejo trabajar con la estructura, nosotros con el riego, con el circuito, fue bastante complicado, o sea, se pudo trabajar bien, pero el tema era que había mucha gente y de esta manera se hace que sea más tranquilo, con tiempo, que haya espacio para todos. Con respecto al riego, ¿cuándo lo pondrían? Porque bueno, vemos que está muy seco por la falta de lluvia. Bueno, como el año pasado, el año pasado nos tocó trabajar todos sin agua. Bueno, nada, estamos a la espera del generador, ya está casi todo listo. No sé, mañana, pasado mañana se empieza con el riego. Vamos a aclarar que la maquinaria que se está utilizando es maquinaria contratada particularmente por la empresa. Sí, sí, efectivamente, la maquinaria que se usa es toda particular, no hay nada municipal, la empresa tuvo esa, no sé si deferencia, no sé cómo, pero bueno, ellos contrataron toda la maquinaria que está trabajando en el circuito. ¿Cuántas personas están trabajando? En este momento somos tres. Mañana creo que se suma otro amigo, fue el agente que hizo el partidor, y nada, cuatro como el año pasado. Bueno, un orgullo, hablábamos fuera de cámara recién para ustedes, estar desde cero, haber sido reconocido como el mejor circuito del mundo. Bueno, en particularmente para mí sí, yo empecé hace años con el circuito, este es el tercero, fue como el, viste, la última frutilla del, la frutilla del postre, y bueno, para mí que Luque me haya llamado para participar en este evento fue importante, un orgullo para mí, y más cuando se lo catalogan como el mejor circuito del mundial, ¿no? Nada, gracias. Gracias.